Hola a todos, hoy vamos a hablar del caballo de batalla principal en los piensos, principalmente los piensos naturales, que es el tema de las carnes. Normalmente cuando leemos un etiquetado de un pienso solemos encontrar carnes deshidratadas, carnes frescas que suelen ir acompañadas de carnes deshidratadas, ahora veremos el porqué, y en menor medida en este tipo de piensos, carnes con subproductos. Los subproductos al final no dejan de ser todo aquello que tú no le echarías a tu perro en la dieta de manera natural. Las carnes deshidratadas y las carnes frescas, esto que tenemos aquí. Normalmente cuando hablamos de carne en el pienso a todos nos viene en la cabeza una pieza limpia de carne, sin hueso, sin piel, sin nada. La realidad y lo que se trabaja es esto, es decir, siempre con su hueso. Y diréis, el hueso, ¿y por qué? ¿Por qué? El hueso me da minerales de alta biodisponibilidad, es decir, que el organismo los asimila muy muy fácilmente. Y estamos hablando siempre de que me aporta calcio, me aporta fósforo, me aporta magnesio, es decir, una serie de minerales que son importantes en la nutrición del perro. Claro, cuando cogemos una croqueta de pienso no ves una traza de carne. Entonces, las carnes frescas, las carnes deshidratadas, ¿dónde está la diferencia? La diferencia la tenemos y el proceso lo tenemos aquí. Esto que tenéis aquí son carnes deshidratadas, con su porcentaje de hueso equivalente, que hablaremos en próximos vídeos sobre ello. Por ejemplo, harina de cordero, harina de pollo, harina de salmón y harina de krill, krill puro deshidratado. Entonces, cuando pensamos en una pieza limpia de carne, sin más, lo que pensamos siempre es eso, sin más. ¿Qué pasa? Que la carne, igual que cuando lo cocinamos en casa, a la sartén y acaba mermando. ¿Por qué? Porque la carne fresca incluye en torno a un 65% de agua y en torno a un 15% de grasa. Es decir, ese porcentaje tan alto de carne acaba mermando y generando una cantidad más baja de carne. Por eso se acaba complementando con las harinas de carne. Cuando trabajamos así y especificamos la medición de carne deshidratada, lo que obtenemos precisamente es lo que tenemos aquí. Como ejemplo, esta pieza pesa 230 gramos. El resultante de su deshidratado y su procesado es esta porción de carne deshidratada, 46 gramos. De manera que, una vez que lo procesamos, lo preparamos y lo incluimos para la receta del pienso que cocinamos, tenemos como caso el producto de pollo. Este producto, este saquito, son 3 kilos. Para realizar este saco, para poder cocinar este saco, hemos utilizado 1,2 kg de pollo. El resultado ha quedado así y la realidad es que hemos necesitado 6 kilos de carne con su hueso para poder procesar este saquito de 3 kilos.